Vamos todos a contar, todos a representar, vamos todos a grupar los números de 0 a 10. Vamos todos a contar, todos a representar, vamos todos a grupar los números de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos todos a contar, todos vamos a jugar, vamos a representar los números de 0 a 10. Vamos todos a usar nuestras manitas para representar las cantidades con nuestros deditos, así es que vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, vamos nuevamente con nuestra manita a poner cantidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! ¡Vamos! ¡Maravillito! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Excelente! Ahora díganme, ¿cuántos deditos pondremos con el número 0? ¡Correcto! ¡Ningún dedito! ¡Muy bien lo han hecho niños! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. El 2 es un patito, el 3, un gozalino, el 4, un garamato, el 5, el 6, un cachillo, el 7, un pequeñito, el 8, un bisquechillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué les pareció una culebra para llegar a 10? ¿Qué les pareció una culebra para llegar a 10? ¡Vamos niños! ¡Cantemos esta linda canción! ¡La canción de los números! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Cuento y canto el 1 al 10, 1 al 10, 1 al 10. Canto y cuento el 1 al 10 en idioma inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Número del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 10. Cuento y canto el 1 al 10, 1 al 10, 1 al 10. Canto y cuento el 1 al 10 en idioma inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, Número del 1 al 10. Cuento y canto en inglés, en inglés, en inglés. Canto y cuento en inglés. Número del 1 al 10. 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. Números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Números del 1 al 10, 1 al 10, 1 al 10. Números del 1 al 10. Cantamos en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números del 1 al 10. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Números al idioma inglés. ¡Muy bien, niños! 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 ¡Muy bien, niños!